que quiere tener, que quiere adorar al público de la línea noroeste, aquí está en vivo José Luis, estrenando su tema nuevo, adelante señor, dale para allá. Hay amores tan ingrato que no saben valorar, cuando se pierde o ganar, tú llegaste a mi vida y ganaste con mi amor, porque pagas con dolor, si supieras que al dejarme quedo libre el corazón, para buscar otro amor. En vez de andar tú presumiendo, como me dejaste tú a mí, mirarás triste tú al pensar, quién se va a hacer que algo de ti, si nadie quiere vivir queriendo, a quien no conoce el amor, tú solo te empeñas por herir, y dejar sufrimiento y dolor, te deseo lo peor de la suerte, te rompan en pedazos el corazón, vete de mi vida, muera ya, yo a ti te voy a olvidar, vete de mi vida, muera ya, jamás te volveré a amar. ¿A quién preguntarle y me digan el color? Que se parece al amor, que se parece al amor, es que me han dado directo al corazón, quitándome la razón, de vivir y amar, de reír y llorar, por ti conozco el dolor. Dices que de mí andas hablando, que para mí eres mucha mujer, dices que por ti ando tomando, no por ti yo no beberé, yo me emborracho para olvidarte, por tu estante y mala mujer, tú de tu parte comentas, que yo no sé vivir sin tu amor, quiero que no se te olvide decir, que el amor lo mata un gran color, vete de mi vida, muera ya, yo a ti te voy a olvidar, vete de mi vida, muera ya, jamás te volveré a amar. Vete de mi vida, muera ya, yo a ti te voy a olvidar, vete de mi vida, muera ya, jamás te volveré a amar. ¡Oh, San Luis! ¡Gracias!